Otra opción para pasar unos días en la ciudad de Las Casas Colgadas sin que sufra demasiado el bolsillo es el Hostal Cortés. Seguro que a muchos de ustedes les suena porque hace ya casi un siglo que Gabriel Cortés fundó una pequeña posada en la calle Ramón y Cajal. Ahora es su bisnieta quien se ha puesto al frente de este hotel, el más antiguo de la ciudad. La historia del Hostal Cortés se remonta al año 1916 cuando Gabriel Cortés fundó una pequeña posada en esta calle Ramón y Cajal de Cuenca. Justo 100 años después, su bisnieta ha decidido tomar las riendas del que es el hotel más antiguo de Cuenca. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Este hotel se abrió más o menos para 1916 como una posada por mi bisabuelo y según cuenta él hizo la competencia un hotel que había muy grande en ese momento en la zona ya que con las reformas que fue haciendo incluía baños en las habitaciones y cosas así. Fue uno de los pioneros aquí en Cuenca, la verdad. Todo lo que es artesonado, tanto del techo y todas las maderas que están talladas, fueron hechas por Amancio Contreras, que fue un evanista muy importante de la época y bueno, pues que llegó a un acuerdo con mi abuelo en esa época y decidieron hacer todos estos grabados en madera. Bueno, pues te parece que vayamos a las habitaciones y nos las enseñas. Perfecto. Venga, vamos para allá. Alejandra, cuatro plantas, ¿no? Efectivamente, cuatro plantas y 44 habitaciones distribuidas entre dobles, triples e individuales. Pues esta es una de las habitaciones, ¿no? Sí, esta es una de las más modernas, se ha cambiado prácticamente todo, ¿vale? Hemos cambiado botas de armario, mobiliario, colchones, lencería... ¿Pero quién es? Él es mi abuelo. Él que creó esto, que lo construyó. Nos ha hablado mucho su nieta de usted. Sí. ¿Y qué le parece que su nieta ahora ya ha cogido las riendas de esto? Eso es lo mejor que me puede haber pasado. Porque tú sabes, porque estas cosas, no es ya la materia, sino el sentimiento. Cuando tú has creado una cosa, es que tomas cariño, ¿sabes? Y yo a esto, ¿por qué te voy a decir? Esto y mi señora. O sea, cuidado, que ha sido quizá más del 50% en funcionamiento, se entiende. Ya, estoy encantado. Bueno, pues ya le dejamos, ha sido un placer. Para mí también. Bueno, ahora os voy a presentar a la persona. Venga. ¿Él es Antonio? Hola, ¿cómo estás? Y, bueno, mi socio me ha ayudado a todo, la verdad. O sea, habéis iniciado esto juntos, ¿no? Sí. Así es, el inmueble es de la familia Alejandra, pero nosotros hemos creado una sociedad y lo hemos alquilado para diferenciarnos totalmente. Pues nada, estáis empezando. Esperemos que tengáis mucha suerte, ¿no? Y que esté esto siempre completo a rebosar. Pues nada, ya sabéis que cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa e invito a toda la gente a que visite Cuenca, porque es una ciudad preciosa, pero aparte tiene una provincia que tiene mucho que descubrir. Pues desde luego que sí. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Y mucha suerte en este proyecto tan bonito que estáis iniciando. Perfecto. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.